La periodista reveló detalles de su vida que nadie conocía. Evelyn von Brock estuvo como invitada a la noche del domingo, América, y brindó una entrevista exclusiva sobre su vida. Durante la misma, dio detalles y sorprendió a todos con su crudo relato sobre su infancia. Parezco una cheta con una vida divina, pero fue muy triste, comenzó contando dejando entrever que tiene una dura historia, y que a pesar de que actualmente parece que tuviese una vida normal, le costó mucho llegar a donde está. Asimismo, confesó que sus padres se separaron cuando ella era chica y que quedó como un trofeo. En este sentido, indicó, he dormido en plazas. He vivido situaciones tremendas de no poder entrar a casa y no se lo recomiendo a nadie. Me escapaba del infierno que era mi casa. Hubo peligros y los tuve. Y agregó, les reinteresé. Tal vez no estaban, tenían que trabajar, estaban en peleas, en disputas familiares y con muchas historias, vinieron de la guerra. Y reveló que algunas actividades fuera de su casa son las que la ayudaron a salir adelante. Fui atleta federada, representé a la Argentina, fui campeona de hotball, de kayak y de un montón de cosas, en número. Y agregó, empecé a trabajar a los 15 porque era mi entrada económica. A pesar de todo lo vivido, expuso, los entiendo y no los juzgo. Hoy en día están vivos los dos y yo los cuido. Nos tratamos bien. Luego de muchos años de tratar de mejorar la relación, comentó, hoy somos una familia unida. Nos curamos y sanamos. Mucho fue trabajo mío, pero ellos muchas veces no tienen las herramientas. Y concluyó, yo amo a mi papá y amo a mi mamá porque es lo que ellos pudieron hacer dentro de su poca instrucción de vida para salir. Adelante. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video